¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que vamos a grabar aquí Tengo muchas ganas, tenía mucha ansia por grabar esta skin Porque la verdad es que es una auténtica pasada Es la mejor skin sin lugar a dudas de Caitlyn La mejor, no hay discusión alguna Y es que estamos ante una de sus legendarias Y la verdad es que está tremenda Vamos a ir viendo todas las evoluciones Porque si, esta skin evoluciona Al igual que la de Ezreal Battle Academy también, como ya sabéis Pues, cuando va pegando mucho Ezreal Como que iba cambiando su transformación En este caso, lo que cambia de Caitlyn es el arma Si, el arma se modifica cada vez que le metes un ítem nuevo Tiene tres evoluciones y no cuentan las botas Es decir, cuando nos hagamos el ítem mítico Pues por ejemplo, nos subiremos una evolución Que dependiendo, pues no tiene mucho tanque Pues nos pillaremos el bien turacanado Cuando hagamos el secundario Pues el cañón de fuego rápido o alguno de estos Pues tendremos otra evolución más En esta Caitlyn, que la verdad es que está brutal Estoy jugando también en la misma partida Con Gervasoa, ¿de acuerdo? Para la gente que no conozca Main Yone, Main Yasuo Y vamos a ver que tal se nos da la partidita Pero la verdad es que, de todas formas Ya os lo digo Abriremos un stream también jugando con estas skins Porque la verdad es que son una auténtica pasada Me encanta, se hace súper cómoda Y fijaos la forma de andar que tiene tan peculiar Y también es muy diferente a la normal Y jolín, yo echaba de menos Fijaos, ¿no? Que también cambia, se pega aquí Y como que modifica de vez en cuando La forma de caminar, ¿no? Que se pone como una especie de ruedines, ¿no? La verdad, os digo Estoy muy contento Dije que me había quedado un poquitín frío Con algunas Pero claro Por el hecho de que Como ya os dije Ayer hubo algún que otro problema Lo estuve explicando en el streaming Pero la verdad es que Está guapísima la skin La voy a spamear muchísimo Pero muchísimo Porque creo que es un acierto total Por parte de Riot, ¿no? Que han vuelto a sacar las skins Bated Academy Lo único que me ha quedado Es aspecto frío Es que no haya un evento Pero la skin tengo que decir que es brutal Esta me encanta La de Yone es una pasada Y también traeremos un vídeo Con la skin de Yone, ¿de acuerdo? Que seca a muchos de vosotros Os gusta mucho Yone Y siempre traigo alguna cosilla Nada más solamente de ADC Y pues me apetece Un poco Ay Vale Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle cañiflo Pum Pum Buenísima, buenísima Let's go The let's go Vale, me he subido la No tan asensibilidad De algo muy alta en el PB No sé por qué ahora Supongo que será un poco por todo, ¿no? Por el lag Que hay Las skins han tardado un poquito En activarse Pero bueno Estamos Gucci Luego la campeona se hace Se hace un poco diferente La forma de caminar que tiene Y sobre todo el autoataque Fijaos que es muy finito, ¿eh? Es súper finito Ay, ¿qué he hecho? He hecho ahí un poco greedy Y luego la forma de caminar Cuando se ponen los ruedines La verdad es que se hace un poco peculiar, ¿no? Pero como os digo Me encanta Me encanta Tenemos que ser legendarios Con su skin legendaria, gente Vale, vamos a pillarnos De todas formas Le sacamos Le sacamos mucho farmeo Muchísimo, diría yo Pum Y los efectos sonoros Que tiene Maravillosos La skin es maravillosa, ¿eh? Es decir Si sois mains Katelyn Os gusta Katelyn Os la recomiendo muchísimo Os la recomiendo muchísimo Porque La verdad es que está muy chula Luego otra cosa a comentar, ¿no? Y es Buenísima al Mordetop Otra cosa importante Es que parece ser Que no va a ser ninguna LPP Lo cual es una triste noticia También Tendría lógica Por el hecho Está viejo aquí O por aquí También tendría su lógica Obviamente Porque Vamos a tener la skin de Malzah Ahora, viejita Que ya sabéis que Tenemos varios sorteitos Ahí por ahí Ya pendientes Así que Lo único que tenéis que hacer Es suscribiros Carajo Suscríbete Le podemos dar, ¿eh? Bum Bum Vale Está aquí el Diego Está aquí el Diego Vamos, vamos Voy a ayudar Voy a ayudar Voy a ayudar Voy a ayudar Engánchate con la penda, bro ¿Se engancha? Yo creo que sí Tiene que tenerla ya Esa, eh No va a llegar No va a llegar No puedes ir Qué mala suerte, tío Holy moly Vale, la ha matado La ha matado La ha matado Let's go Vale, let's go Let's go Muy let's go Básicamente porque me he llevado Una asistencia de Eh No sé si no me conoce Vamos aquí, vamos aquí Vamos aquí, vamos aquí Vamos aquí, vamos aquí Vamos aquí Pégate Pégame Madre mía, bro Vamos Ah No veo Vamos La kill Es para nosotros Let's go Lo tengo aquí Buena harta Let's go Buenísima 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 Ha sido muy buena Hemos forzado muchísimo Pero nos hemos llevado lo importante ¿No? Que era la kill Ay, Dios mío Salta ahí, bro Salta ahí mi panita Ah, hemos llevado la kill Le os viene perfecta La Syndra también se ha quedado un poco tocadilla Y es que no tenemos todavía mucho damage La verdad Entonces Ya sabéis lo que pasa siempre que Con Caitlyn, ¿no? Que le cuesta Le cuesta un poquito Lo bueno es que tiene mucho rango Y es una campeona espectacular Yo de hecho siempre Siempre, siempre, siempre Que se pone Caitlyn en meta Siempre A pesar de no ser Un main Caitlyn Bueno No ser un OTP Caitlyn Porque sí que es cierto que es una de las campeonas que tengo más jugadas Eh Me pasa una cosa Que cuando se pone metagame Escalo muchísimo en ranked Y es que es una campeona súper abusiva Lo que pasa es que cuando tiene esos momentos En que a lo mejor no está tan en meta Pues a lo mejor la campeona tiende un poco a sufrir ¿No? Por el hecho de que Eh Le cuesta un poquito el escalado Pero es una campeona muy segura siempre Súper segura Por el hecho de que tiene muchísimo rango Y va escalando muy bien Tiene un escalado muy bueno Pero Tiende a sufrir un pelín Vale, vamos a ir farmeando No es esto Tengo mucho oro Así que nos vamos a pirar Vamos a pillarnos el viento huracanado Porque tengo Bueno, quiero hacer el dragón Venga, pues hacemos el dragón Lo que tú quieras, mi pana Quiero modificar algo aquí Eh Esto lo voy a bajar un pelín Porque tengo la pantalla en pequeñito Vale Tengo la pantalla en pequeñito Y eh Me viene mejor Bastante mejor Vamos a pillar esto Nos lo hacemos turbo Giga easy Let's go Mi panita Vale Vamos muy bien, eh Vamos muy bien Vamos perfectamente bien De hecho diría yo ¿Cómo me quiere dar el rojo ya? Me quiere dar el rojo ya Oh my god ¿En serio? Vale Voy base Y pillo No, 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 no Canion, 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 canion Canion, canion, canion Canion, canion, canion Bueno, pues Vamos Crack número uno, eh Crack número uno ese señor, eh Dejándome ya el El rojo Oh my god Me he quedado con el canion Y no lo pillo Mira, vamos a ver el volta base, ¿no? Que es tan chulo Ya lo pudimos ver en el mintiser Aquí, pues, pegando ahí Laica reina, eh Pam Laica reina, gente Pam Laica reinita Vale, let's go Eh Botas, ¿vale? Botas Importantísimo Siempre aquí mucha gente misplayea A la forma de victimizarse a Caitlyn Las botas son muy importantes Porque le otorgan mucha velocidad de ataque Entonces Eh Es demasiado importante con esta campeona Ya que Vas a poder tener movilidad Y para quitear es perfecta Que si aún no habéis visto la guía de quiteo Pues la tenéis en el canal, ¿de acuerdo? Una guía que es imprescindible Para todos Me lo está puleando Me parece perfecto La verdad Me parece maravilloso Amumu de Como la vida, bro Este jungla lo quiero yo Para todas mis partidas Vamos a saltar aquí Él salta ahí Yo avanzo un poco Así que perfecto Eh Se quiere lanzar, eh Amigo mío Solo tú encuentras leña Ay Vale, se ha flaseado Era lo que me temía, ¿no? Que podía tener Ojo, que buena No llego, tío Ha sido fallo mío quizá Ha sido fallo mío quizá Me he quedado un poquito más atrás Porque quería Digo, ya no llegamos No sacamos minion Ojo que tengo el L La R Quiero que veáis el efecto de la R, gente Oh, oh, oh Esta, 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 esta Nada, esta muerta Mira, mira, mira Pam Luego vais a ver el efecto de la R modificada Let's go Nos la hemos llevado con la ultimate Nice Let's go Mispanis Let's go mispanis Vamos Gucci Vamos muy Gucci 2-0-1 Moviéndonos Pillando rotaciones Eso es lo importante, gente No, hay que aprender a No solamente ser una de carry Zonal, ¿no? De, de me quedo en línea y demás No, no, hay que aprender a moverse Diego Botside Pues me parece muy bien Vamos a pillar unos una placa Pum Para el mordecase Está stomping, ¿eh? Fijaos las trampas Que bonitas son Zoneamos aquí a la listar Y mientras tanto Lo que hacemos es llevarnos placas Placas free Además, somos dos tiradores Que podemos hacerle rabiar muchísimo Ya te lo digo, vamos Le podemos hacer rabiar muchísimo Boom Tirito en la cabeza Aunque no le voy a hacer mucho daño Porque es alistar, ¿no? Y tampoco, como ya os digo Hemos modificado la itemización De hecho Si no hubiese pillado El Si hubiese pillado el carjal Y sin pillarme las botas Que es lo que mucha gente suele hacer Posiblemente No habríamos podido matar a Syndra Que por cierto No sé dónde está Por cierto No sé dónde carajo está ¿Se habrá que dar FK? Es posible Ya sabéis que aquí La gente es el vidor del PBE Se tirtea infinito Además, después de las tompeadas Estamos pegándole Vamos Espectaculating Boom Boom Eh, viejo bot Vale, no, está aquí, está aquí, está aquí Viejo por aquí Eh... Nos vamos atrás Mira, 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 mira Cuatro bot, eh Cuatro bot Eh, ¿qué hace? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los turbo enfermos? Cuatro bot, tío ¿Por qué venís a por bot? A por bot De verdad Os gustamos tanto Os gustamos tanto Oh, que bien va a venir a estar Oh, shit Qué buena, tío Qué buena es Eh... Bueno, 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 bueno Eh, eh, eh Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Este es el... Este es el de Spiporre ya 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 Este es el de Spiporre Podría haberme sacado la cuadra ¿Dónde van, tío? ¿Dónde van a diviar cuatro, tío? Es decir, hola Lo puedes hacer mal, ¿no? Pero es que no sé Es decir, a dos carries Dos carries muy fed La puñeta sabéis cuál es, tío Que no tiene ni una sola línea ganadora Y... No sé yo si nos va a dar tiempo A rushearnos para ver las evoluciones De las armas Si no, lo que vamos a hacer es lo siguiente Que os vengáis a los streams Que tendréis la plataforma fijada Porque voy a estar jugando con suscriptores Probando todas estas skins Y demás Así que, eh... Bueno, 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 bueno De Spiporraso, padre Ay Oh, shit, bro Oh, wow Espérate que tengo R Que tengo R Puedo intentar Podría intentar el combo Flash Brutal Vale Ay, no Cúrame Gracias Voy a correr solamente Pam Uy, uy Uy, uy Herminio Seis de vida No te creo Está muerto al final No me lo puedo creer Uy, Dios mío Está muerto Qué buena, loquillo Qué buena Oh my god 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 Uy, lo he hecho fatal Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Pero es que tengo mucho oro ya Tenía muchísimo oro ya Vale, tenemos un ítem ya Guay Si hubiese tenido el viento huracanado Si hubiese tenido ahí el viento huracanado Habría sido espectacular Ojo, eh Se me pueden liar ahora, eh Se me pueden liar Quiere venir Morreca Ahí se tiene teleport Vale, perfecto Nah, yo creo que lo ganan Lo ganan Dame por las curaciones que tienen Y por todo lo que está dudando el de este Además ha llegado el El Mordekaiser Así que perfecto Fijaos Vamos a ver la La, la El arma Fijaos que ahora es más Tiene más color, ¿no? Como y se le han abierto como las partes esas, ¿no? Pues Esa es una de sus evoluciones Y ha sido gracias a pillar un ítem Cuando pillemos el segundo ítem Ojalá podamos Ojalá podamos Eh La evolucionaremos a la, a la máxima, ¿no? Y la, a ver Y cambia también el Todo en general En cuanto al ataque Guay, estamos estompeando, chaval Pero fuertemente Fuertemente Ha metido un cañonazo Pero no ha llegado a afeitarle, gente No ha llegado a darle Mandingote Madre mía, tío Esta partida Turbo clone Aquí no llega mi R Nada, aún así Revientan Ay, Dios mío ¿En serio? Vale, me voy curando Sin problema ninguno Es que Quieren jugar Turbo Greedys esta gente Y No sé No sé si es porque Hemos quitado los picks Ya sabéis que la gente Se tiende a Tiltear muchísimo O no sé Pero Podemos darle al Mandingo a este Hoy Oh, Dios ¡Ay, Dios mío! Let's go Let's go El buen ataque básico, gente El quiteíto El quiteíto, eh Puff Vamos a meter Metemos alguna trampa Y poco más Poco más Esa señora Está Esa señora Está Para matarla No lo digo en serio, eh Esa señora Está Para hacerle ¡Pam! Con Yasuo Ahí podría haber Diviado Ahí con Yasuo Si hubiese sido Yasuo Oh, y vamos Así puede liarsela Vamos que sí Tanqueo yo Mata Grande, let's go Asistencia para mí Y Tanqueamos la torre Porque si no Creo que no la hubiera podido matar Porque se ha juntado What the fuck Pues pumba Lo que le zombeo ya, eh Lo que le zombeo ya, gente Y no tengo nada, eh Vamos a ganar aquí ¡No! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡No! Oh my god Vale, no pasa nada Hemos miscliqueado Un segundo, tío Un segundo, tío Y Y Nos la han liado Nos la han liado Pero aún así Ha salido worth Muy worth La situación Vamos muy fed Vamos 8-2-5 Eh Pillamos ya El último ítem Así que ahora mismo Ya tendríamos que tener Todas las evoluciones Del arma principal De De Kaylin Del rifle Así que Ahora ya después Nos vamos a pillar El cañón de fuego rápido Y Vamos Mirad, mirad, mirad ¡Pam! ¿Habéis visto cómo ha evolucionado? Y fijaos ahora Eh El color que tiene Mucho más dorado también por aquí Es algo diferente A ver Es una tonterita Pero ya sabéis que a mí Las tonterías en las skins Es lo que más me gusta Con lo cual Pues Turbo worth it Vamos Turbo worth it Como si me lo dejan O pues worth Si no Pues Pues no worth Vale Como así se juega muy raro en el PP La verdad Vale Maravilloso Podemos aquí hacer cosas Aquí podemos hacer muchas cosas No De hecho Aquí ganamos esto Aquí ganamos la partida Aquí ganamos la partida Otro Vamos La puta cuadra No me lo puedo creer Otra vez Bueno Nos quedamos en la triple Nos quedamos en la triple Nos quedamos en la triple Let's go Let's go Si señor Si señor Inio Si señor Inio Gente Nada Podemos muy abusar aquí Podría haberme hecho la pentakill Ya una vez Mi daño Mi daño Vaya one shot bro Vaya one shot bro Vaya one shot chaval Ahora mismo no nos para nadie Ahora mismo no nos para nadie Vamos Nadie es nadie ¿Qué hacen? Buah Lol Let's go Maravilloso Soporte Vamos 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 Yo creo que lo puedo De tibiar incluso En verdad Son muy squeezy Tenemos muchísimo daño Porque tenemos ahora mismo Una cantidad de daño Espectacular De hecho podría intentar Irme Volver con Bueno no tengo para item No tengo para item todavía Pero me falta poquísimo Me faltan 200 de oro Es una kill Porque ya no dan casi casi ni oro Los vainas estos O al menos la torre Maravillosa Pío Conviértete en legendario Con su skin legendario Gente No Vale Que partida más rápida ¿No? Bueno Ya sabéis lo que siempre digo Con el servidor del PBE Aquí no se puede juzgar Ni valorarse demasiado Por Mecánicas No se que Porque todo el mundo Estamos jugando a esto 180 190 Gente con 200 Pero es cierto que Oh no Fijaos Esto le ha salido nuevo Gente Le ha salido nuevo Más mejoras todavía Yo creía que eran Solo tres mejoras Y tiene una más Porque no creo que sea Por el viento Por el vigor ¿No? Creo que no tenía ese efecto El vigor Bueno ahora lo vamos a ver Ahora lo vamos a ver Ahora lo vamos a ver Vamos both side Vamos both side Vamos both side Vamos side dragón también Voy a probar lo del vigor Voy a probar lo del vigor Si si Era lo del vigor Era lo del vigor Vale Vale Era lo del vigor Ok 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 Es que ya me había quedado Turbo trauma ¿No? Porque Como ahora mismo Llevo mucho tiempo Que no juego casi casi nada Con cañón de fuego rápido Ni con Ese tipo Bueno si Jim Pero no le presto Casi nada de atención Hasta que llegamos al PBE Y llegamos y hacemos Pum ¿No? Pum Vale Eh Vamos a pillarnos aquí Dios que forma de andar tiene Jeje Como pego Como pego Como pego Como pego papá Como pegamos papá Como pegamos Loquillo maribú Vale Vamos a tirar Aquí todo esto Es poca broma Pero estoy cerca de full build Estoy cerquísima de full build Tengo ya mucha itemización Esto es una locura Mira 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 lo que zombeo Vamos a echarnos aquí Esto lo tenemos que tirar Si o si Le tiramos Todo y más Todo y más Perfecto Vale ¿Podemos seguir aquí Presionando? Pues ya estaría Eso se llama Hacerle la starquinha Gente Pum No sé Es que Están ya jugando Turbo Pussy Así que Yo creo que casi casi Mejor Terminarle ¿No? El pobre buffo Quiero la kill Bueno Toma por culo ¿Sabes? Para sena Ay Dios te lo lleve Bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós